Para la alta cocina en miniatura de esta semana maridaremos con Magister Vivendi Reserva 2016, un vino rioja elaborado por las bodegas Navarra Sotigui. Uva graciono y proviene de viñas de 20 años de edad. El vino se envejece durante 12 meses en barricas de roble francés y americano. Presenta un color rojo cereza muy vivo. En su potente aroma destacan las frutas maduras del bosque, muy bien combinadas con los toques tostados y ahumados procedentes de la barrica. En paladar destaca su viveza inicial, seguido de una carga de fruta con un final de taninos dulces y agradables. La temperatura ideal de consumo, 18 grados. Marida perfectamente con gaza, cordero, cerdo ibérico, con platos de setas y guisos de cuchara. Marida perfectamente con gaza, cordero, cerdo ibérico. ¡Gracias!